¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Segundo Oca con Mosca. Estoy aquí con los instrumentos que necesitan para armar su propio líder. Estoy haciendo este vídeo, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero solicitó a un suscriptor del canal que cuando vio el unboxing de este producto, ya lo voy a explicar, me pidió que hiciera un vídeo de cómo armar tus propios líderes. Entonces tengo aquí sobre la mesa, un kit con distintas bobinas de nylon con distintos diámetros, una wincha, en este caso me la regalaron cuando compré líder extorsionado en Blue Sky, www.foodletleaders.com, venía por un lado centímetros y por el otro pulgadas, y un corta tippet, en este caso el Pitchbond es una web del modelo. Ok, si no tienen este producto, da igual, pueden comprar nylon en el mercado, en el mercado pueden pillar de distintas marcas, Da, Michel, Chedera, Tortu, hay que gusten. Sin embargo, el Maxima Camaleon es bastante recomendado por pescadores con moscas, es bastante bueno, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, en donde hice un unboxing, de esto lo venden en Amazon. Vienen 12 bobinas, con bobinas desde 5X, o 3 libras de resistencia, hasta bobinas de 40 libras de resistencia, o 0,24 pulgadas. 0X es 0,11 pulgadas, en este caso, aquí voy a andar por la mitad, 0,12, 0X, bueno, o 10 libras. El tema está en que requieren de distintos milímetros, o pulgadas, como les mostraba, desde las 0,06 pulgadas, hasta las 0,024 pulgadas, que en este caso es como un 0,50, y este es como 0,50 milímetros, y este es como un 0,15 milímetros, o algo por ahí. Bueno, los números van a estar aquí abajito. Antes de continuar, comentarles que hay distintas metodologías o ideas detrás de los líderes, se les ha estudiado bastante, es importante el líder en nuestro setup, porque es el que termina llevando la energía de la línea hasta la mosca, estirándose completamente para que caiga en el agua. Se ha escrito bastante sobre el tema, incluso una persona de una tienda, voy a dejar un link en la descripción del video, porque tienen un canal en YouTube, van a sacar un libro dedicado a los líderes, en el caso de Gary Borger, Gary Borger sacó una línea de libros, en este caso tengo un Flygear, creo que van a salir 14, no han salido todos, creo que este fue el último. Bueno, en Flygear, Gary Borger ahora le dedica dos capítulos completos a los líderes, y eso es porque tienen una importancia fundamental, como les decía, en llevar o estirar, o en llevar en general la energía desde la línea hasta la mosca, permitiendo el estiramiento completo del líder. Entonces hay, para comentarles nomás, que así como tengo estas bobinas de acá de Maxima Camaleon, hay nylon que es más duro o rígido, y hay nylon que es más suave. Para la pesca de mosca seca, el ideal es un nylon más suave, para que la mosca no se vea influenciada por la rigidez del líder, y así deride naturalmente en el agua. Derivar es cuando la mosca se deposita en el agua y es arrastrada por la corriente, y naturalmente quiere decir que el líder o tipe no influencia el movimiento que hace el agua sobre la mosca, y se ve natural. Por eso es que se habla de deriva natural. Entonces las funciones del líder son afirmar la mosca al final, después de la línea, al final de nuestro equipo, posicionar la mosca a una distancia prudente de la línea, y además esconder el grosor y la sombra que genera la línea de la estrucha, juega los líderes, que muchas veces no son bien catalogados, en el sentido de que no se piensa mucho sobre el líder, pero también tienen el rol de poner la mosca de manera precisa en el agua. Como les comenté hace un rato, en el caso de la mosca seca y de las ninfas, es permitir una deriva adecuada, mientras más delgado y blando es el tipe y líder. Mejor derivan algunas moscas, pero peor control se tienen, entonces hay que hacer ahí un cuero. Además tiene un gran significado además del tipe en la pelea con el pez, además si es de nylon absorben parte del choque inicial cuando se estira, etcétera. Muy bien, aquí en este libro, bueno crean que me estoy tirando las partes, voy a tratar de hacer un zoom, está la fórmula 60-20-20 de un líder, eso quiere decir que los primeros 60 centímetros de la fórmula de un líder, es la parte más gruesa que va afirmada a la línea, el siguiente 20% es la parte intermedia y los últimos 20% es lo que define las X, muchos de ustedes habrán comprado líder de 3X, bueno, ese 3X es lo que define el grosor del final de la línea, por ejemplo, si has ato un líder con este nylon, este nylon tiene un grosor de 5X y por lo tanto, el líder que ha te poniendo esto en la punta, te ha denominado automáticamente como un líder 5X. Pues bien, va a depender del grosor de nuestra línea, el grosor del tramo inicial de nylon que ocupemos, así que aquí va a aparecer una tabla en donde más o menos, porque esto es un lineamiento, cada uno va a tener que experimentar lo que le gusta o lo que no, aquí nuevamente no hay nada escrito a fuego, lo que aquí está escrito es una forma de poner en contexto diámetros, pesos con las distintas líneas que hay, porque aquí también hay otro tema que tiene que ver con que mucha gente piensa que las cañas tienen que ver con el tamaño del pez y las cañas tienen que ver con el peso de la línea, que a su vez tienen que ver con el peso o tamaño de la mosca, pero bueno, en esa pelea no voy a entrar ahora, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde hablo de aquello. Entonces vamos a hacer un líder promedio, de caña promedio y acá en la descripción del vídeo voy a dejar fórmulas para distintos líderes y voy a dejar links a Amazon en donde pueden comprar este libro para aprender más sobre líderes. Y también, al final, en la descripción del vídeo de este libro de acá, que me lo recomendó el amigo Rubén Martín Fleiss, escrito por George Daniel, en donde hay algunas fórmulas de líderes, no necesariamente las que yo uso, pero sí voy a dejar las que él describe en su libro para si la quieren evitar. Y como estamos hablando de cómo atar líderes, entonces vamos a hacer uno de este kit que tengo acá, con una de las fórmulas de ahí, que es 60% la parte gruesa o final, 20% la parte intermedia y 20% la parte final, lo vamos a hacer en 3X, asumiendo que tienen una caña de 9 pies. Entonces, este es el otro paréntesis que voy a hacer antes de partir, todos me han preguntado el tamaño o largo del líder. En términos generales, elijan el largo del líder por el largo de la caña, si tienen una caña de 9 pies, utilicen un líder de 9 pies. Y aquí es donde empiezan los matices, si pescan con mosca seca, pueden llegar a tener líderes de hasta 12 pies. Y si pescan con ninfas, dependiendo del estilo que utilizan, líderes de 7,5 pies. Y si pescan con streamers, hasta líderes de 1 metro o 90 centímetros, que es lo que recomienda Kelly Gallup. Kelly Gallup recomienda la parte gruesa del líder, de 20 libras, que creo que es este, un 0,17 pulgadas, que ni siquiera es mucho más grueso que un 0X. Y un 12 libras, y de cada uno recomienda poner aproximadamente 45 centímetros por ahí. 46 centímetros de cada uno, por lo tanto forman un líder de 90 centímetros. Es en el caso de las streamers. Entonces, con su wincha, 9 pies equivalen a 2 metros 70. De esos 2 metros 70, el 60% son 160 centímetros. Así que, tomamos esto. Y sacamos esa cantidad de hitos de la bobina. Y en este caso, para una caña de numeración de 3X, 4X, más o menos, se requiere, nuevamente por el grosor de la línea, aprox. Estos son nuevamente números recomendados, pueden jugar ustedes y ver que más la acomoda. Entonces, yo voy a sacar de este. Y vamos a medir entonces, el metro 60. Y cortamos. Guardamos. Y aquí es importante saber hacer nudos. Vamos a dejar esto aquí en la mesa, porque aquí hay que hacer conocer dos nudos. Ahora vamos por el siguiente, que es algo intermedio. Por lo tanto, prefiero hacer algo de 10 libras, que sería 0.12. Y aquí solamente se requiere el 20%. Entonces, el 20% de 2 metros 70 son 54 centímetros. Aquí, 54 centímetros está ahí. 54. Entonces, sacamos de esta bobina 54 centímetros, que vendría siendo más o menos esto. Cortamos, dejamos un poco para los nudos, no tiene que ser exacto. Y finalmente, sacamos 3X, que sería esta. Y también sacamos 54 centímetros. Aquí, si quieren, pueden poner un anillo al final o no. La ventaja de poner un anillo al final, es que evito irme comiendo el líder. Pero, en este caso, como es un líder que atamos nosotros y tiene los nudos, es fácil determinar en dónde está la diferencia. No se va a notar muy bien, voy a agarrar de que se vea bien. Espero que el contraste con el verde se note. Se hace una cruz, o una X. En este caso, como la diferencia de grosor es bastante alta, el que el hilo o el típet más delgado se le da más vuelta que el más grueso. Entonces, en el más delgado doy 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo paso por donde los crucé, y acá hay un truco. En vez de cerrar los dedos, procuro hacer una pequeña B ahí. Afirmar con el pulgar y el índice. Si fijas, la B. Y así, dar aquí 3 o 4 vueltas. 1, 2, 3. Y introducir este pedazo por ese triangulito, y así me es fácil introducirlo. Entonces, aquí empezamos a tirar lentamente. Estos nudos ideales es hacerlos lentos. Aquí los mojo con saliva. Este nudo es el conocido nudo del barrilito. Lo mojo con saliva, y empiezo a tirar. Cuando el nudo queda bien formado, entonces corto en ambos lados el exceso. Entonces, con un cortatíper o níper, cortamos. Y si se fijan, las diferencias de vueltas, que os voy a mostrar ahí, ahora voy a hacer un zoom, compensan contra el grosor del otro pedazo de nylon. Entonces tengo un nylon 050, un nylon 030 debe ser, y un 015 que es el que agrego ahora al final. Y hacemos lo mismo. Aquí damos 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos por detrás de esa punta. De nuevo hacemos el truco de la vea. Aquí ya damos 4 vueltas. Ya no es tan grueso ya. 1, 2, 3. Vamos a hacerla a 3. Para tener la misma proporción. Es importante recordar que hay que tirar despacio para que se vaya formando el nudo, lubricar con saliva o con algo similar, tirar, asegurarse que quede bien formado el nudo. Voy a tratar de hacer un zoom ahí con la cámara. Y finalmente cortar con nuestros nimmers el exceso. Y así es como armamos un líder 3X. Finalmente, si su línea tiene una conexión de loop al final, hay que poner un loop en la parte trasera de este líder. ¿Eso cómo se hace? Hay dos formas de hacerlo. Uno es el nudo conocido como... Se me olvidó, voy a realizar aquí en la descripción del video el que acabo de armar. Uno lo voy a tirar con fuerza. Lo se hace rápido. Pero voy a dejar un video, un link en la descripción del video de una persona que los ata muy bien y los explica muy bien. Y el otro que pueden hacer es... Se hace el loop. Hacen un loop. Y después... Dan dos vueltas sobre sí mismo. Es como... Es con lo mismo que hacer el nudo del cirujano. Una vuelta... Lo hacen dos o tres veces con dos vueltas es suficiente. Así es como se ve. Tiran y lo arman. También voy a dejar un link si es que pillo uno. Pero el que voy a hacer yo rápidamente, se los voy a explicar. Hacen un loop. No sé si se sabe a ver en cámara. Pero esto lo paso por detrás. Después esto lo paso por delante. El hilo lo paso entre medio de los dos. Y después tiro. Se forma aquí un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que está bien hecho el nudo. Y después con algo redondo. Para no dañar el nylon. Tiran con potencia. Normalmente esto yo lo hago con el hemostato. Pero como aquí no pongo el hemostato a mano. Lo hice con una tijera. Y... Cortan el exceso. Y así les queda un loop en el final. De su líder fabricado por ustedes. Con un metro sesenta. De... Diámetro grueso. Después... 54 centímetros de diámetro intermedio. Y finalmente 54 centímetros. Lo que vendría a ser aproximadamente dos pies. De 3X. Y así tienen su líder 3X. Pueden cambiar los diámetros. Y con eso van a variar su tipo de líder. Lo otro que también quería mostrarles. Y que es importante para guardarlo. Tienen que tomar desde su punta más delgada. En este caso... El 3X. Lo toman con su dedo índice y su dedo vulgar. Hacen... Con sus manos estiran los otros 3 dedos. Para generar como una O. Y empiezan a girarlo alrededor. Hasta que llegan a la parte más gruesa. Y la parte más gruesa lo que hacen es darle dos o tres vueltas alrededor para que no se desahe. Desahe. Ok. Y ahí tienen su líder fabricado en casa. Y esos son los materiales que necesitan. O cualquier nylon que pillen en el mercado. Yo todos los nylon los voy a dejar en milímetros. No en X. Para que así cualquiera que esté interesado y esté partiendo en este deporte. Empiece. De todas formas voy a dejar el link acá en la descripción del video. Al unboxing de esto. A discusión sobre tippet y líderes. Donde hablo de las X. Y hablo de ese sistema. Que a lo mejor para ustedes que están partiendo. No están tanto. Pero si quieren averiguar más. Está ahí. Ahora. El primero que me conteste. Que sea de Puerto Montt. O esté dispuesto a ir a buscar este líder a mi oficina. El primero que aparezca. Comentado aquí en la sección de comentarios. Lo puede pasar a buscar. Se pone de acuerdo conmigo. Así que lo voy a regalar. Ni siquiera es un sorteo. Es el primero que comenta. Y que puede pasar a buscarlo. Porque me sale muy claro. Solamente hacer un despacho a correos de Chile. Y últimamente con el tema del coronavirus. Ha sido un desmadre. Bueno. Eso es lo a todo amigos. Si les gustó el video denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. El próximo episodio. El próximo episodio. El próximo episodio. El próximo episodio. Essc LYS situations. Gracias.